Bueno, continuamos. Para mí es un placer presentar a Antoni Moreno, porque yo creo que ya formamos parte de ese lobby, ¿no? Porque sí es verdad que nos hemos encontrado en numerosos encuentros entre orientadores, intermediadores laborales, sectores de práctica, en fin, hemos coincidido en muchos y yo creo que el lobby es, por lo menos, Barcelona, Granada, ¿no? He estado poco consolidado. Bueno, Antoni Moreno tiene formación en empresariales, formación en económica, ha pasado por diferentes servicios dentro de la Universidad de Barcelona, referida sobre todo a la gestión académica, hasta la secretaría técnica de restaurado de la Universidad de Barcelona, y en los últimos años, en los cuales precisamente yo creo que hemos ido coincidiendo, pues está en el servicio de inserción y orientación profesional de la Universidad de Barcelona. Ahora mismo coordina la oficina de prácticas académicas externas y estancias profesionales de los estudiantes dentro del servicio de atención al estudiante, si no me equivoco. La invitación a esta ponencia, a este congreso, tiene que ver mucho con otro de sus cargos, que no es de la Universidad de Barcelona, y es que es coordinador de su grupo de competencia y orientación del grupo de trabajo de la Runaecruz. Entonces, dispone de información bastante interesante acerca de cómo están los servicios de orientación en las diferentes universidades españolas, y, precisamente, su presentación va a ser un mapa lo más preciso posible de esa situación. Así que, gracias por estar con nosotros y te dejo… Gracias. Sí, ¿Hola? Sí. ¿Hola? 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 Vamos a ver si funciona esto. Vamos a ver si funciona primero. Hay que ponerle pilas, batería. Bueno, hola a todos. Voy directamente a una primera... Aquí. Bueno, en principio yo pensaba que tenía una hora para hacer esta presentación. Me dijo Antonio, no, una horita y 45 minutos. Tú hablas 45 minutos y 15 minutos pues le cagas preguntitas y tal. Luego ya vas acercado para aquí y dices, no, mira, son 45 minutos, habla 35 minutos y 10 minutitos para que hagan preguntas. Bueno, ya estoy mirándolo ahora y digo, pues casi casi de que nos podíamos ir porque estamos fuera de tiempo. Bueno, por intentar ser breve, la verdad, quiero volver. Gracias Antonio y a todo el equipo, como siempre. Sin las personas es difícil hacer un tipo de organización así. De verdad, felicidades a todos. Y quiero aprovechar antes de comenzar esta presentación, de recordar a mi amigo Rafa Peregrí, que está pasando un momento mal. Y bueno, simplemente tener memoria de que se pueda recuperar pronto, que es una persona que lo queremos mucho. Y yo en particular, de verdad. Bueno, dicho esto, en principio la presentación tiene como tres fases. Y como bien decía Antonio, voy a hacer una presentación en la que dispongo de una información y a partir de esa información voy a intentar hacer una radiografía de las diferentes actividades que se hacen en las universidades españolas, tanto desde el ámbito de la empleabilidad como de la orientación profesional. A mí me cuesta separar empleabilidad y orientación profesional. Pero bueno, más o menos he hecho una pequeña separación. Y bueno, primero de todo, deciros, todos sabéis qué es lo de la CRUE, las comisiones de trabajo, los subgrupos de trabajo, porque si es así, paso esta primera parte y nos saltamos el rollo. ¿Hay alguien que no sepa o que no conozca los grupos de trabajo que participan en las universidades españolas? ¿Hay alguno? Si acaso levanten las manos, sí, uno o dos. ¿Alguno más? Un poco para ir. Bueno, que sepáis que las universidades españolas se reúnen a través de una entidad, que es la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, desde donde esta entidad sirve de interlocutor entre las universidades y el gobierno para poder proponer cuestiones que tienen que ver con necesidades de sus universidades, etcétera, etcétera. Tiene una estructura organizativa con varios órganos de gobierno, de que uno de ellos son las comisiones sectoriales. Las comisiones sectoriales hay diez, una de las cuales es la RUNAI. La RUNAI es la comisión sectorial que se encarga de los asuntos de los estudiantes. ¿De acuerdo? Y dentro de esta comisión sectorial, pues hay otros subgrupos. La RUNAI se encarga de seis grupos de trabajo, en el que uno de ellos es sobre el empleo. Y a su vez, este grupo de trabajo tiene otros subgrupos, y uno de ellos es orientación y competencias. Hay otros, como es sobre empleabilidad, agencias de colocación, movilidad internacional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, llevo unos años, originalmente la Universidad de Granada era quien coordinaba este subgrupo de trabajo. Luego yo me uní, bueno, yo, la Universidad de Barcelona, y actualmente estamos coordinando este grupo la Universidad de Salamanca y la Universidad de Barcelona. ¿De acuerdo? Mi compañera Mili no ha podido venir por varias cuestiones. Y entonces deciros que la información que dispongo es básicamente de la experiencia que tenemos, de las diferentes reuniones de trabajo que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Por un lado, y también algunos documentos de que considero que son importantes. Por ejemplo, en el año 2006, los diferentes subgrupos de trabajo participaron en una subvención de la Agencia Nacional de Calidad, la NECA, con la finalidad de desarrollar diferentes informaciones que tienen que ver con la empleabilidad. Una de las fases de ese trabajo tenía que ver con radiografiar, elaborar un mapa de las actividades que hacían las universidades en términos de empleabilidad y orientación profesional. ¿De acuerdo? Eso fue en el año 2006, cuando se hizo. Participaron 40 universidades. Desde entonces, para aquí, en el año 2012, recibí una encuesta de una profesora de la Universidad de León, que con la finalidad de elaborar su tesis doctoral, que estaba destinada a conocer lo que se hacían en los servicios de orientación de las diferentes universidades, he podido contrastar la misma información, lo que se hizo en un punto del tiempo en el año 2006 y luego en el 2012 a través de otra encuesta. Estos dos trabajos son los que me han servido para poder hacer este mapa. Yo creo que es un buen punto de partida para hacer ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo en esta última década, en los últimos diez años, y quizás, sabiendo lo que hacemos, replantearnos alguna reorientación de todo lo que estamos haciendo. Yo tengo la impresión, por el programa que hay en este congreso, que puede salir cuestiones muy interesantes, y creo que es importante que, desde el grupo que estamos formando ahora, más que una ponencia clásica y tradicional, de que puedan haber preguntas de cualquier tipo vinculadas con la ponencia, porque es importante compartir esta información todos, casi como un grupo de trabajo. Bueno, partimos de que lo que conocemos actualmente como los servicios de empleo, tiene su origen en el año 73. En esa época, que como comentó ya antes, no sé si fue el doctor Michavila o alguna otra persona, hubo la famosa crisis del petróleo del año 73, en el que hubo una fuerte crisis económica y hubo mucho desempleo. A raíz de eso, la Cámara de Comercio de Madrid se planteó colaborar con cuatro universidades de Madrid, la Politécnica, la Autónoma, la Complutense y creo que la UNED también, de intentar crear la Fundación Universidad de Empresa. Se unió a ello el INED y a partir de ahí se creó el primer centro, el primer COIE, el Centro de Orientación e Información sobre el Empleo, en el que no sé si en la primera oficina se puso en la Politécnica. Si hay alguno de la Politécnica o la Complutense, por favor, que me pueda corregir. Pero, en todo caso, el primer modelo de lo que actualmente somos los servicios de empleo se inició en el año 73, a partir de esta inquietud de la Cámara de Comercio de Madrid y también la inquietud de algunas universidades y demás. originalmente se definió en el COIE como oficinas delegadas del INED. Esto quiere decir que ponían personal, personal técnico sobre orientación y también algunos administrativos. Desde entonces ha habido una evolución hasta los años 90, de que han proliferado la mayoría de las universidades, han ido incorporando sus servicios de empleo. Entonces, digamos que hay como tres etapas. Una primera a partir de los años 70, de que se inician los COIE, lo que actualmente son los diferentes servicios de empleo. La proliferación, la evolución, la proliferación que han habido en todas las universidades, sobre todo en la década de los años 90. Y hay después una tercera fase, un antes y un después, desde el Plan de Bolonia. A partir del nuevo espacio europeo de Ciudad de la Superior, ahí sí que ya, como se ha dicho antes también Antonio y algunos ponentes, ya se comienza a hablar de orientación profesional como una obligación a tener en cuenta. Anteriormente a los planes de Bolonia, el indicador importante de las titulaciones era el volumen de investigaciones que se hacían en todas las universidades, a partir del Plan de Bolonia para aquí. Un indicador importante que hay que tener en cuenta es el indicador de la empleabilidad. De hecho, uno de los nueve ejes que tiene ANECA es precisamente sobre la orientación profesional. Tiene muy definido que a la hora de hacer la evaluación de las titulaciones universitarias, precisamente se tenga como valor este indicador. Hay que decir también que ha habido un aumento de la colaboración entre los servicios públicos de empleo de diferentes comunidades con sus universidades, y que inicialmente creo que fue Andalucía la primera que se incorporó esta colaboración, y a partir de ahí, de la estructura que tenía entre los diferentes recursos de personas para afrontar una orientación profesional, pues han pasado a un volumen de personas bastante importante. De hecho, ahora cuando pasemos por el indicador del número de personas que hay por cada servicio de empleo, veréis que hay unos extremos de que no se entiende sin estas ayudas. En Cataluña también, desde el año pasado, tenemos una ayuda importante, se adaptó de un millón ochocientos mil euros para las universidades catalanas, con la finalidad de impulsar toda la empleabilidad y la orientación profesional, y desde entonces hemos tenido un cambio radical en términos de recursos para poder contactar personal. Esto se nota mucho, esto es muy importante a la hora de tirar adelante todos nuestros programas de orientación. Todo y así hay que decir que las que se han visto más beneficiadas de esta subvención han sido las universidades grandes y medianas, y no tanto las pequeñas. Las pequeñas, justamente, ha habido una ayuda de, diríamos, yo diría de un técnico, diría de medio técnico, y hay una desproporción entre las universidades más pequeñas, que han recibido una ayuda muy pequeñita, a las grandes universidades, como las mías, en las que hemos recibido cerca de medio millón de euros. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero? La verdad es que se puede hacer mucho, mucho, mucho. La ANVIVE, en el País Vasco, también hay una relación de colaboración muy estrecha, con financiación, efectivamente, y alguna otra comunidad que seguramente se me escapa. Quiero decir, con esto, de que se han dado cuenta de que las universidades no pueden caminar solas, sino que tienen una colaboración mucho más estrecha de las diferentes instituciones. Originalmente, y hasta hace muy poco, las universidades, su objetivo era el tema académico, simplemente. Hablamos de orientación y hablamos de lo que, bueno, todo lo que hacemos sobre orientación profesional, pero yo creo que hablamos más a menudo de lo que nos gustaría hacer, porque no siempre existe una relación de compromiso institucional con los servicios de empleo, por lo que sea, seguramente porque el objetivo primero es el tema académico. Pero sí que es cierto de que desde hace pocos años para acá hay un compromiso mucho más contundente de apostar por los servicios de empleo, haciendo una orientación mucho mayor y mucho más cualitativa. Por algunos indicadores, en cuanto al nombre de los servicios de empleo, no nos entendemos, no hay un único nombre. Fijaros, con la normativa, con la legislación que hay sobre los estudios de secundaria, en primaria y secundaria, la LOCSE en su tiempo, en diferentes reformas sobre la ley de educación, han definido muy claramente lo que tiene que ser la orientación dentro de estos estudios de primaria y secundaria. En cambio, a la hora de relatar la normativa sobre la orientación profesional en las diferentes universidades, se dejó de que está potestad a las competencias de las diferentes comunidades, y en particular de la autonomía universitaria. Yo creo que esto es lo que ha hecho de que no haya un modelo común de servicios de empleo y de orientación, y comenzando por un primer indicador, pues precisamente si tenemos que definir cuál es el nombre de nuestro servicio de empleo, no hay ninguno. Los COI es uno, pero a partir de ahí, servicio de empleo y servicio, servicio de orientación y práctica, lo que quiera. Puede ser un servicio, puede ser una unidad, puede ser un centro, puede ser un departamento. Tengo la impresión que cuando vas al extranjero, pues allí se entiende como carreras profesionales, y punto privado. La dependencia institucional de los servicios de empleo en estas encuestas muestran que, generalmente, en un porcentaje muy alto, depende del vicerrectorado de estudiantes. ¿De acuerdo? En un segundo nivel de la Fundación Universidad de la Empresa y residualmente de otros vicerrectorados. Mirá cuáles son los recursos que hay en los diferentes servicios de empleo. Está segmentado por menos de cinco personas, un 24%. Entre cinco y nueve personas, un 33%. Diez, doce, 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 y más de catorce, un 31%. Este indicador último, de 31%, tengo la impresión de que se dispara precisamente porque son universidades que están dotadas como financiación de las comunidades autónomas. Luego, el perfil de las categorías de las personas técnicas que están vinculadas a los servicios de empleo son básicamente técnicos, administrativos y becarios. Todo lo que hay que decir que también hay profesorado especializado en la orientación profesional y en la empleabilidad que, en un momento determinado, asume la dirección o competencia sobre esos servicios. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el perfil de formación de los orientadores profesionales? Debate interesante. Cuando se habla sobre esto, la verdad es que es difícil saber cuál es el perfil de formación que deben de tener. En la encuesta aparece que el 50% del perfil de formación son personas que tienen las titulaciones de psicología o pedagogía o psicopedagogía. ¿De acuerdo? Pues son unos grados que tienen una formación de base muy importante. Y el otro 50% ya son cualquier otra titulación. Entiendo que cualquier otra titulación no podría ser posible si detrás no hay otra formación que complemente la especialidad para hacer forma de orientación profesional. En algunos compañeros que hacen orientación profesional que no tienen las titulaciones de psicología, pedagogía o psicopedagogía, o simplemente economistas, o filósofos, o cualquier otra carrera, sí que tienen alguna formación complementaria a través de un máster o de una formación especializada. ¿Vale? En algunos casos, algunos compañeros, si ve, mañana vendrá el compañero de Oxford, Jonathan Blatt. Yo no lo conozco, pero sí conozco alguna orientadora. Allí la mayoría de los técnicos son titulados en química, en económica, en empresariales, o en cualquier titulación. Pero lo complementa con una formación de máster muy especializada en la orientación profesional. Luego observas que estas personas, a la hora de hacer la orientación profesional, están más vinculadas a su ámbito de base. Por ejemplo, hay un orientado, por ejemplo, licenciado en química, pues su ámbito sería física, química, ese tipo de titulaciones, pero tiene la formación y la orientación para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay. No sé si es bueno o malo, pero lo que hay es esto. Financiación. En un 51% de los casos, la financiación de los servicios de empleo y orientación vienen de las propias universidades. De las propias universidades. En un 22% de programas externos a la universidad. Y el resto, pues, de servicios y financiación externas, tipo servicios de empleo, etcétera, de servicios de empleo público. Colaboraciones privadas, ingresos procedentes de la gestión de las prácticas, etcétera, etcétera. Bueno, entrando ya en las líneas de trabajo de los servicios de empleo. Aquí me voy a entretener un poquito más, porque es lo que tiene que ver más con el ámbito propiamente. Lo que he dicho hasta ahora, el tema de la formación y otros indicadores, bueno, yo creo que es importante y quiero hacer aquí una pausa. Yo creo que sería bueno, como recomendación y como representante de su grupo de empleo de orientación y competencia, ya que hemos estado durante varios años, tres años, sin poder reunirnos por una cuestión de organización de la RUNAE, de cambios de órganos, de gobiernos y demás. Sería importante de que vosotros mismos, de final sí, seré interesante recoger suficientes contenidos de lo que estamos diciendo aquí durante todo el Congreso, con la finalidad de poder convocar una reunión específica de trabajo y comenzar a trabajar todo el ámbito de la orientación de una forma particular. Ya sabéis que los subgrupos de trabajo se reúnen para tirar adelante, debatir, trabajar en cuestiones específicas, en prácticas, en intermediación laboral, en lo que sea. Sería muy interesante, es mi recomendación, que si sogen propuestas vuestras, pues yo lo podría elevar al vicerrector responsable del grupo de empleo para hacer una convocatoria de trabajo y en petit comité, pues ya pues reunir petit comité, es decir, nosotros quizás todos mismos, pero en un formato más de trabajo, de subgrupos, planificando un orden del día y mirando de priorizar qué cosas podremos hacer juntos, por ejemplo. Bueno, las líneas de trabajo de los servicios de empleo que hemos tenido hasta ahora, son estas de aquí, y quiero decir que son las líneas que están consolidadas. Son líneas que la mayoría de los servicios de empleo ya lo están haciendo, en unos porcentajes muy importantes. Quiero decir con esto que quizás hay alguna actividad que no la pueda reflejar aquí, en todo caso vosotros sí que la podéis comentar, pero que se apetece que a mí me consta algunas otras líneas de trabajo, pero que el porcentaje de inserción que lo hacen en los diferentes servicios de empleo es muy menor. Deciros que estas líneas de trabajo están muy consolidadas en los diferentes servicios de empleo de las universidades, ¿de acuerdo? La colaboración con empresas. Parece ser que es una apuesta clave de que las universidades tengan que tener cada vez una colaboración mucho más estrecha con el ámbito empresarial, a través de programas de captación, de fidelización, o a través de cualquier programa de orientación específico que tenga que implicar una colaboración. Empleo directo. Todas estas cuestiones luego las iré desgranando de una forma mucho más detallada cuando entremos en las líneas de trabajo de la orientación profesional. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a entretener mucho más porque era más el propósito del Congreso. Todo y que no podemos descartar lo que estamos diciendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Empleo directo, todo lo que tiene que ver con la bolsa de trabajo, agencia de intermediación. Ya sabéis que hace unos años se aprobó un decreto en el que decía que las universidades podíamos convertirnos en una agencia de intermediación laboral, una agencia de colocación. En este sentido me consta que cada vez más hay universidades que han pasado que ser un servicio común, normal y corriente, además hacer ahora una agencia de colocación oficial, autorizada por el servicio de empleo de su comunidad. No sabía decir cuál es el porcentaje, pero creo que es menor como agencia de colocación. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos este convenio de colaboración en Cataluña con esta financiación, nos dicen en el servicio de empleo que nosotros ya estamos actuando como verdaderas agencias de colocación. Bueno, quizás sí. En todo caso sí que es cierto que tenemos una financiación para hacer diferentes líneas de trabajo sobre la empleabilidad, pero todavía no estamos encajados, por ejemplo, para que nuestras ofertas de trabajo, a través de nuestras plataformas, se puedan vincular en una plataforma única de servicios de empleo de Cataluña. Otro tema interesante que es común, muy común, son las prácticas en empresa. Las prácticas de empresa, donde también de una forma muy importante se hace orientación profesional. Ya sabéis la importancia de las prácticas en empresa. En Cataluña yo tengo el dato que hace un par de años rondamos alrededor de 40.000 prácticas externas. No tengo la referencia a nivel nacional. Si alguno lo sabe, sería interesante decirlo. Pero decir 40.000 prácticas, no necesariamente 40.000 empresas, pero estamos hablando de un volumen de empresas importante. Información de empleo. También todos los servicios de empleo tienen una serie de recursos que tienen que ver para ayudar a los estudiantes en su orientación profesional. Entendido como por información para el empleo, pues todo tipo de informes de empleabilidad, que elaboran los diferentes observatorios de ocupación, o los institutos de estadística, hasta documentos realizados por la propia universidad sobre guías de orientación profesional, información sobre sectores económicos, etc. Cualquier información que sirva a los estudiantes para su inserción laboral. Orientación profesional, este punto 5, lo vamos a desgranar de una forma un poco más detallada en la siguiente pantalla. Formación para el empleo. Ya sabéis que hacemos formación para el empleo. Básicamente competencias transversales y competencias para la empleabilidad, para la búsqueda de empleo. Autoempleo y creación de empresas. Es también otra línea de trabajo que está muy consolidada en todas las universidades. Autoempleo y creación de empresas. Foros de empleo, ferias de trabajo, presentaciones de empresas, campañas de información y sensibilización y observatorios ocupacionales. Bueno, vamos a entrar un poco más en detalle, y aquí sí que me gustaría entrar más en discusión. De toda la información que yo tengo, la verdad es que me apareció una información muy heterogénea y muy desordenada sobre las líneas de trabajo, sobre la orientación profesional. Y yo lo he intentado en resumir en cinco bloques. ¿De acuerdo? Un primer bloque, yo creo que no se puede entender la orientación profesional sin el counseling, sin la entrevista personal. Yo creo que este es el tronco, el verdadero tronco de la orientación profesional. Sería difícil hablar de orientación profesional sin una persona que tenga una entrevista, un teta-teta a un estudiante. Sería difícil concederlo, porque es donde realmente ahí se conocen todas las necesidades de los estudiantes, donde se puede elaborar un diagnóstico, donde se puede diseñar una intervención, un seguimiento y una evaluación. Y cualquier otro tipo de recursos que el orientador o la orientadora puede llevar a cabo para definir el proyecto profesional del estudiante. Test de autodiagnóstico, balance de competencia, de hacer cualquier fórmula sabida en la que el orientador necesita para hacer la orientación profesional. Por lo tanto, en un 78% largo, los servicios de empleo en todo momento tienen la orientación profesional a través de la entrevista. En segundo lugar, un bloque muy importante tiene que ver con las estrategias de búsqueda de empleo. Aquí aparece un potipoti de actividades enormes. Es donde realmente se apoya el orientador a la hora de planificar toda la orientación. Originalmente, teníamos el famoso trípode o triángulo de las Bermudas que un estudiante no podía hacerse orientación profesional sin diseñarle o conocer o tener elaborado un currículum, una carta de presentación y cómo afrontar una entrevista de esta elección. Bueno, esto se sigue haciendo y además se sigue haciendo en unos formatos mucho más actualizados. Currículum tradicional, el videocurrículum, Europass, etc. Pero existen otras fórmulas de que actualmente se están haciendo como son Spinner Working, Elevator Speech, que son actividades donde se muestran al estudiante otras habilidades de cara a afrontar la entrevista de selección de una forma mucho más efectiva. Me imagino que conocéis todas estas líneas de trabajo, pero si haya alguna cosa que no conozcáis, me lo preguntáis y lo podemos ir desarrollando. Se trabaja también todo lo que tiene que ver con el mercado oculto, ¿de acuerdo? Todo aquello que tiene que ver aquellas empresas que generalmente sus ofertas no las vinculan a los canales oficiales normales, sino que ya tiene sus canales privados para buscar candidatos. Para eso se busca, se le enseña a los estudiantes cómo acceder a este tipo de empresas que tienen ofertas que no son públicas, pero saben que hay un volumen de ofertas importantes, ¿no? En este sentido del working y la candidatura espontánea son elementos importantes para seguir a estas ofertas. Redes sociales, LinkedIn, Twitter, es muy importante definir el currículum en LinkedIn. Ya veremos hasta dónde llega LinkedIn, porque realmente está llegando un momento de que las plataformas de inserción laboral, de intermediación de ofertas de trabajo se están delimitando mucho en favor de redes sociales. Esto es bueno porque lo complementan, pero ya veremos hasta qué punto las plataformas de intermediación laboral pues tendrá sentido tal cual se conocen ahora o quizás en un futuro será otro formato absolutamente diferente. El caso real es de que las redes sociales cada vez más son foros donde los estudiantes y las empresas directamente contactan y donde ya pueden seleccionar desde estos espacios. Directorios de empresas, son muy importantes ser directorios de empresas para decir a los estudiantes que entre en ellas que sepan segmentar las diferentes empresas, sectores productivos, económicos que tienen que ver con sus intereses profesionales, con la finalidad de bajarse base de datos, elaborar la carta de presentación del currículo y poder enviar la presentación. Empresas de selección, información sobre empresas de selección, bolsas de trabajo, colegios profesionales, plataformas de empleo, ofertas de trabajo diario, revistas, información sobre trabajar en el extranjero, becas de movilidad, voluntariado. Podremos seguir. Todas estas cosas y seguramente algunas más se están haciendo como apoyo a la orientación profesional. Información y recursos. En esta línea hay que decir que es muy importante el apoyo que tienen los orientadores a la hora de tener una serie de información. Nosotros, por ejemplo, tenemos una colaboración con Barcelona Activa en Cataluña. Barcelona Activa es una entidad del Ayuntamiento de Barcelona en el que dota a través de un presupuesto muy importante a un servicio con la finalidad de apoyar toda la imperiabilidad. Destinen mucho dinero y hemos llegado a un acuerdo con todas las universidades catalanas para acceder a todos sus servicios donde tiene infinidad de recursos para la empleabilidad. Vídeos, tutoriales, información sobre el mercado laboral vinculado a salidas profesionales, etcétera, etcétera. También los observatorios de ocupación de las universidades tienen elaborado mucha información y los propios servicios de orientación, modelos de cartas, de presentación, de currículum, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que decir que es muy importante no sé todas las universidades si tienen un espacio propio donde el estudiante tiene como referente este tipo de recursos. En nuestro caso, en nuestra universidad tenemos un espacio donde tenemos diarios, revistas, ordenadores, donde todo este tipo de información, informes de empleo, etcétera, etcétera, donde el estudiante puede ir trabajando su inserción laboral a través de las recomendaciones que le hacemos desde el servicio de orientación profesional. Autoempleo y creación de empresas. Yo creo que aquí el perfil del orientador ya cambia. Yo entiendo que tiene que ser una persona orientadora, pero que no es el perfil tradicional del orientador. Aquí ya estamos hablando de personas que tienen una especialización sobre todo en el ámbito importante de la creación de empresas. Una vez se sabe que el estudiante o el graduado tiene una idea y quiere realmente tirar adelante, diseñar una empresa, aquí se tiene que diseñar todo un plan de empresa, por ejemplo, que para desarrollarlo ya sabéis que es muy importante todo lo que tiene que ver con la organización, el marketing, la financiación, etcétera, etcétera. Todo el tema del marco legal, es decir, tiene que haber personas especializadas en todos estos ámbitos de la empleabilidad para asesorar a las personas en todo su proceso de creación. Y a medida que la idea tenga viabilidad, entonces se cuestiona el tema de la financiación y entonces, bueno, pues ahí sí que ya se puede trabajar la creación de empresas de una forma mucho mejor. No voy a detallar los diferentes formatos que hay, las propias universidades tienen cada vez más colaboración para establecer pequeñas empresas a través de grupos de investigación, ya sabéis que el formato son las spin-off, las estará, las bioincubadoras, los espacios donde cada universidad tienen los viveros de empresas que tienen algunas universidades para que los estudiantes graduados puedan establecer allí durante un tiempo corto, un año o dos, poner en marcha su empresa. Esto existe y esto es así. Tengo la impresión de que está bastante implantado en la mayoría de las universidades, pero no tanto como otros servicios. No voy a que entrar hoy a todo el tema de las competencias, de la formación y de las competencias. Aquí hay dos ámbitos claramente, hay un tipo de tres. Primero todo lo que tiene que ver con la formación, con la formación reglada, con los estudios y sobre todo en diseñar y asesorar un itinerario de formación. El estudiante ha entrado a estudiar un grado específico, pero seguramente no tiene suficiente para su excepción laboral. En ese sentido, desde la orientación profesional, se le orienta con la actividad de que pueda saber qué es lo que necesita a nivel de formación, sea arreglada o no, para acabar de tener una excepción laboral óptima. Hay dos aspectos importantes desde la formación en competencias. Nosotros así lo tenemos y así lo veo en los diferentes programas. Uno son la formación en competencias para buscar empleo, que tiene que ver con todos estos talleres, workshops que se hacen sobre elaborar un currículo, una carta de presentación y cualquier otra cuestión vinculada a la búsqueda de empleo. Y luego todo lo que tiene que ver con las competencias claves, las competencias generales, que ya conocemos que tienen que ver con el trabajo en equipo, comunicación, etcétera. En un grupo de trabajo que precisamente surgió desde este subgrupo de trabajo de competencias, estuvimos trabajando en el diseño de cinco competencias específicas y el compañero Rafa Peregrí tuvo un tiempo trabajando, creo que fue sobre su propia universidad y cogió todas las titulaciones de la Universidad de Granada, se miró todas las competencias generales y observó que las competencias que más se repetían en todas las titulaciones de la Universidad de Granada del 1 al 14 por este orden eran estas. Es decir, del conjunto de titulaciones de la Universidad de Granada en la memoria del título que aparece en todas las competencias que tienen que tener las diferentes titulaciones en cuanto a las competencias que nos resalen, la número uno salió como trabajo en equipo y luego todas estas que vosotros conocéis. La formación que hacemos son sobre estas competencias pero también sobre muchas más. Fijaros que he puesto en Egrita en la número 6 y la número 13 para destacar como competencias y competencias que son instrumentales que tienen que ver con esa importancia que tiene a la hora de seleccionar candidatos. Voy a hacer una pequeña alusión a los procesos y con esto acabo. Recordar que los procesos de selección descartando ya todas las pruebas específicas que se suelen hacer y demás. Hablando solamente sobre competencias a la hora de seleccionar a los candidatos para un empleo hay tres fases de que el seleccionador tiene. Uno es las competencias técnicas del título lo que tiene que saber para ejercer su profesión en este sentido es lo que es si tiene la titulación la empresa le puede hacer alguna prueba específica o no. Este es el primer filtro el segundo filtro tiene que ver con estas competencias instrumentales básicamente con habilidades sobre informática y sobre idiomas. Este es el segundo filtro importante al final la empresa selecciona por competencias transversales generales y por clave. Métodos todo esto que hemos relatado hasta ahora ¿cómo se hace? Pues se hace de forma presencial semi-presencial online grupal y individualmente. ¿Qué tipo de modelos queremos que reflejen todas estas encuestas? No es sabido observar pero sí básicamente el modelo de counseling sí que parece que es el que está más establecido hay que decir que en los últimos años el counseling pues está quedando un poco atrás si no se incorporan otros recursos como por ejemplo es el coaching ¿no? Asesoramente individual y grupal programas específicos de formación de cualquier tipo por el nombre que quieras. Inclusive se está hablando de un modelo de orientación tecnológica basado en las tecnologías. Hay otra otra discusión en el que al final lo que concluyen de que la orientación siempre es importante aunque haya un soporte tecnológico importante siempre tiene que haber una persona experta en orientación profesional. Pues simplemente esto como decía Antonio Peñaver siempre hay retos un primer reto que yo os aporto ahora es lo que os he comentado antes creo que es importante de que podamos volvernos a reunirnos y a trabajar conjuntamente sobre este ámbito y de lo que pueda salir aquí así sea. Todo lo demás considero que es importante estrechar los brazos con el ámbito institucional y con el privado esto sí que es muy importante de hecho la prueba de que hay comunidades que estamos funcionando mejor con dotaciones económicas mucho mejor porque tenemos financiación de las comunidades a partir de ahí estamos haciendo servicios de empleabilidad mucho mejor y de mucha más cualidad una de las cosas que todavía no sabemos hacer bien es sumar recursos en Inglaterra tienen creada una asociación en la que pertenecen todas las universidades todos los servicios de empleo que tienen como fidelidad una de las finalidades es la de dotar de recursos a los servicios de empleo con esta finalidad todas las universidades tienen una serie de información que es muy útil como soporte como apoyo a la orientación profesional aquí nosotros tenemos que diseñar nuestros modelos nuestros modelos de currículum de cartas de presentación de cualquier cosa parece que nuestro diseño tenía que ser diferente a lo que hacen otras universidades así que hacemos lo mismo y si sumamos esfuerzo vamos a gastar menos y vamos a ser mucho más eficaces y mucho más eficientes con esto acabo simplemente daros las gracias por haber venido un pequeño turno de preguntas si queréis comentar algo respecto a la exposición de Antoni yo me quedo con una curiosidad vamos que es elevator speed es que con la tanta palabra anglosajona ya uno se pierde bueno es como como te venderías como te venderías en un minuto ante una persona que potencialmente te podría podrías tener una inserción laboral por ejemplo el elevator speed se asimila que te vas en un ascensor eres una persona desempleada no trabajas y de repente miras el coño Bill Gates en ese momento como te podrías vender bueno eso la finalidad que tiene es de que la persona que hace este tipo de taller se dotare de una serie de habilidades para afrontar las entrevistas de selección mucho mejor que se sepa vender mucho mejor ¿vale? Tony bueno un comentario solo en relación con esto del elevator speed ya empieza a ser más conocido y no sé si será antes reconocido en la Real Academia el elevator speed que la palabra empleabilidad que todavía con el corrector esto no la subraya como palabra mal escrita ¿no? bueno quería hacerte un comentario y una pregunta comentarles que estoy completamente de acuerdo en la parte técnica de tu presentación y quería hacerte un bueno pedirte tu opinión en la parte más política quiero decir ¿qué opinión te merece el hecho de que después de tanto tiempo que llevamos hablando de servicios de empleo de cuando se crearon las universidades todavía pues precisamente no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en el nombre no te da la sensación de que el hecho de que cada uno vayamos por nuestra cuenta y nos llamemos de una manera determinada pueda hacer que se vea de una manera como algo complementario y no tan estructural como lo gustaría nosotros mira yo creo de que la yo creo de que la autonomía es muy importante de que cada entidad cada persona tenga su particularidad que tenga su se me oye bien que cada persona o cada entidad tenga su espacio de autonomía para hacer las cosas como quere conveniente yo creo que eso es propio eso está bien ¿de acuerdo? pero claro ha llegado un momento de que cuando hablas con las empresas ellas mismas te lo dicen y lo que te dicen primero es a ver si os ponéis de acuerdo de una vez porque la visualización que tenéis vosotros con respecto al mundo empresarial es muy complejo cuesta mucho acceder a las universidades y cuando hablo lo del nombre pues es un es un referente costaría tampoco definir un nombre pero sobre todo porque debemos de tener un fronofis de cara a la sociedad de cara a las a las empresas si no somos capaces de juntarnos para definir algunos conceptos claves será muy difícil las empresas ya tienen dificultad para ir a una sola universidad a buscar candidatos pues imagínate la de universidades que somos yo mi opción es una apuesta a mi me gustaría de que hubiera una sola plataforma única del ámbito universitario en el que todas todas las universidades fuéramos protagonistas de ello que no fuera que no estuviera segmentada solamente a la propiedad de esa plataforma a una o dos o cuatro universidades sino que fuera una plataforma de todos porque es muy importante de que este fronofis de que se visualice muy bien es un problema tenemos un problema y al final ¿qué es lo que ocurre? pues con todo el cariño lo voy a decir y vamos a ver cómo lo voy a decir no, es que claro es que hay algunas cosas que cuesta decirlo vosotros lo sabéis cada vez más hay empresas que se están creando con la finalidad de hacer aquello que nosotros ya lo estamos haciendo y se están dotando pues bueno de unos recursos para tener beneficio y lo hacen porque nosotros no nos ponemos de acuerdo simplemente y una muestra de ello insisto con todo el cariño y lo digo de verdad es con la empresa People Matters que seguro que hacen una labor fundamental o sea ninguna queja pero sí que es cierto de que ellos están vinculando con la excusa de un programa específico recurre itinerasmos otras empresas también lo hacen con otros modelos están cantando estudiantes candidatos ¿con qué finalidad? de tener bases de datos para poder dar respuesta a sus empresas ¿cuál es cuál es digamos el feedback o la retroalimentación que tenemos las universidades si tenemos una colaboración con estas empresas? que yo sepa ni un duro para un patrocinio específico etcétera yo puedo firmar un convenio y sugerir a mi universidad de firmar convenios con estas empresas siempre y cuando doten de dinero a las universidades para la empleabilidad fantástico pero mientras no yo sinceramente yo me cuestiono algunas cosas de este tipo pero hacen bien hacen bien porque nosotros estamos donde estamos bueno pues es lo que hay no sé si he podido responderte a tu pregunta yo soy persona de trabajar en equipo a mi me gusta trabajar con mis compañeros y creo que se consigue mucho más sumando que no restando o no separando hola enhorabuena por tu charla has mencionado el ejemplo anglosajón de orientación profesional en la que personas de química o de física se forman durante un año en tema de orientación pero me ha parecido entrever que dudabas sobre la eficacia de eso ¿tienes alguna referencia o alguna opinión sobre si esa formación inicial que se le exige cosa que no se le exige en España y en España dada la legislación actual podríamos encontrarnos un veterinario haciendo orientación profesional eso es una verdadera barbaridad de cara al usuario pero ese modelo de personal técnico formado con un máster obviamente tiene sentido en una universidad en la que hay 15 orientadores y tú lo sabes ¿no? y tiene sentido porque yo sé que me voy a encontrar oportunidades de empleo ¿no? independientemente de que eso tenga sentido extrapolarlo a España ¿qué opinión te merece o qué eficacia puede llegar a tener un orientador químico físico o historiador que se haya formado durante un año escasamente para formar una persona con la que tiene que hacer un proceso más allá de indicarle o buscar empleo sino un proceso personal donde entrar en juego aspectos psicológicos aspectos educativos aspectos sociológicos para los cuales esa persona no se ha formado ¿qué opinión te parece de ese modelo? mirad inclusive los expertos de la orientación profesional saben saben de que el licenciado o el grado en psicología o en pedagogía no tiene todas las dotaciones adecuadas para hacer una orientación profesional de ahí surgió la idea de hacer la psicopedagogía ¿vale? en nuestro caso en nuestra universidad no tenemos grado en psicopedagogía pero tenemos un máster en psicopedagogía que está coordinado por la profesora Pilar Figuera que precisamente no sé si vendrá mañana o pasado mañana ¿esto qué quiere decir? hombre objetivamente objetivamente los expertos dicen y yo me baso a partir de lo que dicen los expertos de que de entrada una persona que tenga un grado en psicología o pedagogía yo creo que en general tiene la base y seguramente se deberá de dotar de una formación complementaria mucho menor infinitamente mucho menor que la de un licenciado en química que tuviera que ejercer de orientación profesional yo creo que cualquier titulación es buena siempre y cuando tengas la formación necesaria para la orientación profesional ¿tenemos una formación adecuada para este perfil de persona? no lo sé quizás cuando cuando venga Pilar Figuera se le podría preguntar actualmente ella como como experta digo Pilar porque Pilar es una de las personas que ha cogido el testimonio como se llama el testigo con el catalán a veces me ha bolido que ha cogido el testigo de personas como Benito Echeverría Sebastián Rodríguez son personas clásicas de la orientación profesional ¿no? y considero que es una persona apropiada para hacer un tipo de preguntas de este tipo yo lo único que te puedo decir es de que si realmente tiene la formación adecuada para hacerlo de acuerdo pero si no no creo que tiene que haber mira vamos a trasladarlo a los ciclos a los ciclos formativos creo entender que tiene una asignatura la FOL creo que es de que tiene que ver con la orientación profesional y lo tiene como como asignatura son profesores con una especialización en química en económica en psicología lo que sea que además pueden hacer esta otra asignatura ¿no? y son pues eso pues matemáticos tienen un programa bueno bastante completo hay cuestiones que se sale un poco de la orientación pero bueno en todo caso aceptan de que existe un perfil de orientación dentro de los paneles de estudios que pueda ser un perfil que no sea ni un psicólogo ni un pedagogo bueno objetivamente es eso yo lo único que te puedo responder si realmente tiene la la formación adecuada yo particularmente he estado con compañeros de otras universidades extranjeras inclusive de aquí que tiene una máster de psicopedagogía y cosas similares formaciones similares y la verdad es que en general creo que hace una buena orientación pero no soy un experto como para poder responderte en este ambiente bueno gracias me parece que nos van a matar sobre todo muchas gracias Antoni gracias